El Colegio María Emaculada realizó la Feria de Emprendimiento 2023, donde inició con una conferencia dirigida a todos los estudiantes de los diferentes grados, sobre el tema Gesta tu emprendimiento con propósito y desata tus máximos resultados. Por otro lado, estuvieron las hermanas Terceras Capuchina y los padres de familia dando a conocer sus emprendimientos con el fin de motivar a nuestros estudiantes e incentivarlos a que sean líderes de sus propias ideas. Nos parece excelente la idea que el colegio tiene en apoyar a los padres con sus emprendimientos. También para que los niños vean el conocimiento y ellos desde muy pequeñitos empiecen a tener también esa idea de innovar nuevos proyectos con un argumento muy bueno que es el que se está brindando acá en este momento y me parece magnífico. Es la primera vez que el colegio hace algo así y me parece muy bien para que los niños sepan el esfuerzo que hacemos los padres para que estén aquí. El proyecto de VELAS nació de la necesidad de hacernos algo diferente, algo que no estuviera tan presente en el mercado y algo que pudiera también colaborar o contribuir con el medio ambiente. Este día les estoy ofreciendo la marca Farmacy donde ofrezco productos de cuidado facial, corporal, capilar, maquillaje. Les agradezco muchísimo al Colegio María Inmaculada por la oportunidad que nos da a nosotros como padres de familia de poder presentar nuestros productos y emprendimientos. Hoy queremos agradecerle al Colegio María Inmaculada por la invitación a esta feria de emprendimientos. Hoy estamos presentando nuestras empresas porque realmente son dos, VELA Home y Ventas Express. Nos enfocamos básicamente en la fabricación de lencería para el hogar, todo lo relacionado con toppers, juegos de sábana, almohadas, fundas. Nuestro emprendimiento se llama Mila Shop, le damos las gracias por la invitación al Colegio María Inmaculada. Nuestros bolsos son bolsos tejidos con trapillo que son un residuo de las telas. También tenemos muñequitos en crochet. Colegio María Inmaculada, orgullosamente colombiano.